Durante el fin de semana y el puente festivo se llevaron a cabo diferentes actividades pro a la seguridad y la convivencia del municipio. Se hicieron campañas preventivas en contra de los hurtos, de las lesiones personales y del delito de impacto que es el homicidio. Gracias a Dios y afortunadamente no hubo materialización de este delito que afecta tanto la convivencia y la seguridad ciudadana, pero seguimos trabajando. El grupo de prevención, las patrullas de vigilancia, el grupo de infancia y adolescencia y las demás especialidades que constituyen aquí la estación de policía dorada realizamos un arduo trabajo para poder minimizar que estas acciones se sigan materializando. Gracias a Dios y en cierta forma la dinamización que tenemos de los grupos de WhatsApp con nuestros gremios como lo es el taxista, gremio de comerciantes, presidentes de junta que ellos siempre utilizan este medio para poder informarnos acerca de alguna acción que pueda perjudicar el ambiente sano que pueda estarse presentando en el municipio de La Dorada. Se realizan también entregas de volantes, se invita a la comunidad que denuncie inmediatamente cualquier acción delictiva. Entonces todo eso y la contribución que ha hecho la comunidad y todas esas entidades han permitido que se siga desarrollando una bonita actividad. En compañía de los presidentes de junta quienes trabajan siempre de la mano con nosotros se han llevado a cabo diferentes actividades como reuniones, se han mejorado ambientes como parques, alrededor de las instituciones educativas, se han hecho actividades lúdicos, recreativas a niños, niñas y adolescentes. De igual forma se va a llevar a cabo también la convocatoria para poder desarrollar un espacio pedagógico con nuestros presidentes de junta. Entonces la invitación también es esa. De igual forma quiero aprovechar e invitar a toda la comunidad, a todos los jóvenes, niños y niñas mayores de 14 años. Estamos emprendiendo una convocatoria para poder llevar a cabo el programa Jóvenes a lo Bien, el cual es una actividad que se hace de la mano con el SENA, donde llevamos a cabo complementarios técnicos y la idea cual es que se acerquen nomás aquí a la estación de policía con su fotocopia de tarjeta de identidad o cédula y se inscriban en la plataforma SENA Sofía Plus para poder llevar a cabo esta actividad. La policía siempre está presa para poder realizar estos respectivos acompañamientos, para poder también atender estos requerimientos. No hay nada más bonito que poder colaborar y contribuir para que de pronto alguna familia, algún niño, alguna niña que de pronto necesite algo, lo requiera, siempre estemos nosotros ahí pendientes y podamos contribuir en algo.